Y hola amigos, ¿cómo están? Soy Tronix, un videito rápido para anunciarles que Carretes Comprometidos ha desaparecido con este bloque. Como pueden ver con esta plataforma, lo que yo pienso es que harán un tipo de concurso con el modo creativo y al que le quede mejor, una mejor zona, una mejor ciudad, pueblito, lo que sea, lo pasarán hacia acá. Al final les pondré un pequeño clip, así que vayan y visitenlo antes de que pongan algo. Y bueno amigos, esto sería un video rápido. Si quieres tu saludito, déjalo aquí abajo y te estaré saludando en próximos videos. Yo me despido, soy Tronix y hasta la próxima. Bye, bye.